¡Feliz cumpleaños, George! ¡Hoy es el cumpleaños de George! ¡Es muy temprano! ¡George! ¡Es muy temprano! ¡Dinosaurio! ¡Regresa a la cama! Parece que alguien se levantó contento y temprano. ¡Feliz cumpleaños, George! ¡George me despertó! Tú despertaste a todos en tu cumpleaños, Peppa. ¡Eso fue diferente! ¡Ese fue mi cumpleaños! ¡Y hoy es el cumpleaños de George! ¡Feliz cumpleaños, George! Aquí está tu regalo, George. ¡Dinosaurio! Sabía que era algo que tenía que ver con dinosaurios. Presiona su estómago. ¡Qué miedo! George, te hice una tarjeta de cumpleaños. ¿Puedes adivinar qué dibujo es? George no puede adivinar. ¿Sabes? Te iba a pintar una flor. A George no le agradan las flores. Pero al final, te pinté un... ¡Dinosaurio! ¡Qué dibujo tan bonito, Peppa! Sí, soy muy buena para pintar. Ahora vamos a ir a un lugar muy especial para celebrar el cumpleaños de George. ¡Yupi! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Ya lo verás. La familia sale para celebrar el cumpleaños de George. ¿Vamos a ir al circo? No, pero también es un lugar muy bueno. Ah, ¿es el cine? No, es mucho mejor. No puedo adivinar. ¿A dónde podrán ir? ¡Llegamos! La familia llegó al museo. ¿Por qué estamos en el museo? ¡Vamos! Ya lo verán. ¿Cuál podrá ser el regalo de George? George, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo entero? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! La fiesta de cumpleaños de George es una visita a la sala del dinosaurio en el museo. No me digas que dinosaurio es otra vez. ¡Dinosaurio! No te asustes, George. No es un dinosaurio de verdad. Es solo un robot. Mira, me paro en este lugar y... Y ahora hay otra sorpresa. Todos los amigos de George y Peppa están aquí. ¡Sorpresa! La señora Liebre hizo un pastel de cumpleaños para George. ¿Alguien puede adivinar qué clase de pastel es? ¿Un pastel de dinosaurio? ¡Lo es! Muy bien. Adivinaste, Peppa. ¡Feliz cumpleaños, George! Hay una última sorpresa. ¡Síganme! ¿Cuál es la última sorpresa? ¿Qué te imaginas que sea, Peppa? Tal vez algo que tenga que ver con dinosaurios. ¡Oh! ¿Qué es eso? Necesita llenarse con aire. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es un castillo inflable! A Peppa le fascinan los castillos inflables. ¿Sí es para George? Porque no tiene nada que ver con dinosaurios. ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio inflable! ¡Hurra! A George le fascinan los dinosaurios inflables. A todos les fascinan los dinosaurios inflables. ¡Este es asombroso! ¡Feliz cumpleaños, George! ¡El cumpleaños de papá! Hoy es el cumpleaños de papá cerdito. Papá cerdito tiene que ir a trabajar. Papi, desearía que no fueras a trabajar en tu cumpleaños. Yo también. Pero regresaré tan pronto como pueda. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Mientras papá está trabajando, ya podemos preparar las sorpresas de cumpleaños. Primero prepararemos su pastel de cumpleaños. Le ponemos mantequilla, azúcar y harina. Después agregamos un huevo. Y lo más importante de todo, las chispas de chocolate. Mamá cerdita prepara un pastel de chocolate. A papá cerdito le fascina. Lo voy a batir. Mami, ¿puedo batir? Sí, Peppa. A Peppa le agrada batir. George también quiere batir. Muy bien, George. Ya es mucho batir. ¡Listo! El pastel de chocolate de papá cerdito. ¡Hurra! Ahora solo tenemos que cocinar en el horno. Mami, ¿puedo limpiar la cuchara? Sí, puedes limpiar la cuchara. Y George puede limpiar el tazón. ¡Yupi! A Peppa y a George les fascina la mezcla del pastel de chocolate. Pobre papá cerdito. Se pierde la diversión. Mami, ¿le puedo hablar a papi al trabajo y decirle feliz cumpleaños? Es una buena idea. Esta es la oficina en donde papá cerdito trabaja. Hola, habla el señor Liebre. ¿Puedo hablar con papá cerdito, por favor? ¿Te hablan, papá cerdito? Parece que es importante. Hola, habla papá cerdito. ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Peppa. No llegues tarde a casa, papi. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Feliz cumpleaños, papá cerdito! Gracias. Hay una cosa más por hacer antes de que papá llegue a casa. ¡Sí! La sorpresa de cumpleaños de papá. George, recuerda que es un secreto. Peppa y George tienen cubos de agua. Mamá cerdita tiene globos. Me pregunto cuál será la sorpresa de cumpleaños para papá. ¡Papi ya llegó! Rápido, regresen a casa. Papá cerdito llega de trabajar. ¡Feliz cumpleaños, papá cerdito! Gracias a todos. ¡Cuántas velas! Es porque tú ya eres muy, muy grande, papi. ¡Debes apagar todas las velas de un soplido! Lo intentaré. ¡Hurra! Y aquí está tu regalo de cumpleaños. ¡Gracias! ¡Botas nuevas! ¡Fantástico! ¡Me las voy a probar! Peppa, George y mamá cerdita usan sus botas. Papá cerdito usa sus botas de cumpleaños. Papá cerdito encontró un charco pequeño. Veamos si estas botas sirven. El charco es pequeño para papá cerdito. Lo que necesito es un charco grande. ¿Por qué no lo intentas aquí, papá cerdito? ¿Qué es esto? Es tu sorpresa especial de cumpleaños. ¿Qué están tramando? Un gran charco de lodo. ¡Fantástico! Mis botas de cumpleaños sirven perfecto. ¿Les gustaría meterse a mi charco de lodo de cumpleaños? A papá cerdito le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Este es el mejor cumpleaños que he tenido! ¡Viaje a la Luna! Es un hermoso día asoleado. Peppa juega a rebotar su pelota. George y su amigo Edmund de elefante juegan con sus cohetes del espacio. ¡Luna, luna! George juega que la pelota es la luna. Yo estaba jugando con esa pelota. El cohete de Edmund aterrizó en la cabeza de Peppa. ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. ¡Podemos ir a verla! ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa, no tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. Hola a todos. ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora Coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. Pasen por aquí los que van al viaje a la luna. El señor Conejo es el guía de turistas. ¡Uuuh! Prepárense para despegar. Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! Oh, muy bien, Edmond. Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. ¡Soyón sabe todo! ¿Alguien sabe de qué están hechos los planetas? ¿Están hechos de cartón? Estas maquetas sí, son de cartón. Pero los planetas de verdad están hechos de roca, hielo y gas. ¡Y la luna que está hecha de queso! ¡Oh, la luna está formada de roca! Esta es una visita seria, así que no más bromas ni risas. ¡Llegamos a la luna! Esta luna es de mentiras, ¿verdad, señor conejo? ¡Claro! Si estuviéramos en la luna de verdad, podrían saltar encima de mí. ¡Oh! ¿Alguien sabe por qué podemos saltar tan alto en la luna? Por la gravedad. ¡Oh! Es verdad, Edmond. La gravedad es la fuerza que nos mantiene en el suelo y en la luna es menor. Por eso se puede saltar alto. ¡Oh! Y ahora podrán saltar como si estuvieran en la luna gracias a la ayuda de la ciencia. Suena muy interesante. ¿Y cómo lo hacen? Con la ayuda de unas bandas elásticas. Todos se cuelgan de las bandas elásticas antigravedad del señor conejo. Saltar en la luna de mentira es muy divertido. Digan, ¡Luna Whisky! ¡Luna Whisky! Y así termina nuestro recorrido. Por favor, síganme. ¿Hay árboles en la luna? No. ¿Hay automóviles en la luna? No. ¿Por lo menos hay tiendas en la luna? No, pero aquí sí tenemos. Bienvenidos a la tienda lunar. Tenemos mapas de la luna, libros y hasta una foto de unos cerditos en la luna con un elefante. ¡Miren! Salimos saltando en la luna. También tenemos rocas lunares. Aquí tienes un dibujo de la luna feliz. ¡Oh! ¿Y qué tal un queso de la luna? ¿Cuánto cuesta, señora conejo? Cinco dólares, por favor. ¿Cinco dólares? Todo es por una buena causa. Me gustó mucho la luna porque es muy interesante. ¡Mmm! Y también muy suculenta. ¡Oh! De vacaciones. La familia de Peppa está de vacaciones en una casa rodante. ¡Buenos días, mis cerditos! ¡Buenos días, papá cerdito! ¡Me encanta acampar! Ya que estamos en el campo, podemos disfrutar el día con la naturaleza. ¡Buena idea, mamá cerdita! Vamos a ver un programa de naturaleza. Una de las maravillas de la naturaleza son los pájaros. ¡Ah, qué bonito! ¡Vete! ¡Vete de aquí, pajarito! ¡No nos dejas escuchar la tele! ¡Oh, papá cerdito! No tiene caso que estemos de vacaciones solo viendo televisión. Eso lo hacemos en casa. ¡Ah! Tienes razón, mamá cerdita. Hay muchos lugares divertidos para ir. Como al mundo del árbol. ¿Qué es el mundo del árbol? Es un mundo lleno de árboles. Eso suena aburrido. O está la ciudad de las papas. ¿Qué hay en la ciudad de las papas? Es una visita al campo de las papas y después te invitan a probarlas. Parece interesante. O está Patolandia. ¿Y qué hay ahí? Es un río muy grande lleno de patos. ¡La ciudad de los patos! ¡Vamos a la ciudad de los patos! A Peppa y a George les gustan los patos. ¿Cómo llegamos a la ciudad de los patos? El navegador nos lo dirá. Hola. ¿A dónde vamos hoy? ¡A la ciudad de los patos! Continúen por la carretera en línea recta. Vamos a ver los patos en la casa rodante. Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. ¡Que disfruten a los patos! ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. A Peppa y a George les fascina tener día de picnic. ¡Miren! ¡Ya llegaron los patos! ¡Espera, papi! ¡Tenemos que darles pan de comer! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Hola, señora pata! ¡Vienen más patos! ¡Vinieron todos sus hermanitos! ¡Y por aquí vienen más! ¡Estos dos son los abuelitos! ¡Y estos son los tíos y tías! ¡Se acabó! ¡Ya no hay más comida! ¡Patos, denles gracias a papá cerdito! ¡Oh! ¡No tienen nada que agradecer! ¡Me encanta este lugar! ¡Es hora de regresar a casa! ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. ¡Oh! ¿Estás segura? Sí. Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí, pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. ¡La casa rodante se mete al río! ¡Nuestra casa rodante se convirtió en un barco! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Bienvenidos al vehículo del futuro! ¡Miren! ¡Ahí está Gran Perro y Dani Perro! ¡Papá cerdito a la vista! ¡Hasta la vista! ¡Vamos por el río en la casa rodante! Suba por la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Llegamos a casa! Gracias por tan buenas vacaciones, casa rodante. Fue un placer atenderlos. Me gusta ir de vacaciones. Pero lo que más me gusta es regresar a nuestra casita. Buenas noches, mis cerditos. ¡Buenas noches! El armario de juguetes Para Pepe y George ya es hora de dormir. Por todos los cerdos. ¿Por qué están todos estos juguetes en sus camas? ¡Aquí es donde viven! Rápido. Pongan sus juguetes en la canasta de los juguetes. ¡Pero la canasta está llena! Sí que lo está. Quizá necesiten un armario de juguetes. Sí. Creo que puedo hacer uno mañana. La última cosa que hiciste, papá cerdito, fue esta repisa. Me siento orgulloso por eso. Pero, papi, está toda floja. La usamos como resbaladilla para Teddy y el señor dinosaurio. Está bien. Vamos a comprar un armario de juguetes. Podemos comprar uno ahora, en la computadora. ¡Hurra! Mamá cerdita, usa la computadora para comprar el armario de juguetes. Ajá. Ahora, ¿cuál debemos comprar? ¿Podemos comprar este, por favor? Ese se ve perfecto. Mamá cerdita, compre el armario de juguetes. ¡Felicitaciones! Acaba de comprar su armario de juguetes. ¡Ah, qué bien! Es de mañana y el señor Zebra, el cartero, tiene una entrega especial. ¡Correo! Entrega especial para la señorita Peppa y el señor George. ¿Qué es esto? Es el armario de juguetes. ¡Ah! Creo que se ve un poco plano. Sí. Tú lo tienes que ensamblar. ¡Ah! No te preocupes, Peppa. Será muy fácil para mami y papi el ensamblarlo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Ahora qué hacemos? Ahora ensamblaremos el armario de juguetes. ¡Sí! Es extraño. No trae instrucciones. Tal vez sea fácil de ensamblar y no necesita instrucciones. Mami, ¿podemos ayudar? Sí. Primero, necesito una repisa. Aquí hay una repisa verde. Gracias, Peppa. Ahora necesito cuatro patas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patas azules, mami. Qué bien. Acabaremos en un instante. Aquí hay una puerta roja, mamá cerdita. Gracias, papá cerdito. Listo. Terminamos. Buen trabajo, mamá cerdita. Está muy pequeño. ¿Cómo vamos a meter ahí nuestros juguetes? Es demasiado pequeño. ¡Oh! George encontró otra pieza. Ah, tal vez sea una repisa de repuesto. ¿Y todas estas piezas lo son? Ay, no. El armario está muy pequeño porque mamá cerdita no usó todas las piezas. Tenemos que desarmarlo y comenzar de nuevo. Ay, no. Si tan solo tuviéramos las instrucciones. ¿Quién podrá ser? Hola. Acabo de encontrar esto en mi camioneta. ¡Son las instrucciones! Esto hará más fácil todo. ¡Hurrá! Las instrucciones parecen muy complicadas. No entiendo nada de nada. Déjamelo a mí, papá cerdito. Disfruto mucho ensamblando este tipo de cosas. ¿En serio? ¿Podemos ayudar de todos modos? Pueden poner la tetera. Tomaré una buena taza de té. Con seis cucharadas de azúcar, por favor. Todos preparan el té y las galletas para el señor Zebra. ¡Hora del té, señor Zebra! ¡Guau! El señor Zebra ensambló el armario de juguetes. ¡Por todos los cerdos! ¡Eso fue rápido! Sí. Y ya puse todos sus juguetes adentro. ¡Uh! Gracias, señor Zebra. Pero no hay espacio para estos dos. ¡Ah! ¡Pobre Teddy y el señor Dinosaurio! ¿En dónde van a vivir? ¿Por qué no comprar un armario más sencillo de ensamblar? ¡No! Tengo una mejor idea. Teddy y el señor Dinosaurio pueden vivir en sus camas. ¡Pero, mami! ¡Ahí siempre han vivido! Sí, lo sé. Y es por eso que es una buena idea. ¡Papá Capitán! Peppa y su familia toman prestado el bote del abuelo para este día. ¿Recuerda, papá Cerdito? Presiona la palanca hacia adelante cuando quieras avanzar. Entiendo, abuelo Cerdito. Adelante y hacia atrás para regresar. Y regresar. ¡Fácil! Y por favor, cuida mucho mi bote porque lo acabo de pintar. ¡Oh, abuelo Cerdito! ¡Qué viejo tan quisquilloso eres! ¿Mi tripulación está lista? ¡Sí, papá Capitán! ¡Entonces, vámonos! ¡Uy! El bote está regresando. ¡Ay! ¡Cuidado con el puente! ¡Ups! ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Que se diviertan! Espero que mi bote regrese en una pieza. ¡Deja de preocuparte! ¡Va a estar bien! Peppa, toca la campana. ¡A la orden, papá Capitán! ¡Tengo un poco de hambre! ¡Yo también! El abuelo nos dejó un almuerzo en la galera. ¿Qué es una galera? Una galera. Es una pequeña cocina. ¡Síganme! Peppa y George van adentro del bote. ¡Guau! ¡Qué cocina tan pequeña! ¿En dónde está el almuerzo? El lugar indicado sería... ¡Aú! ¡Eso no es un almuerzo! Entonces debe estar aquí. ¡Y eso no es un almuerzo! Esta cocina tiene todo en el lugar incorrecto. ¡Guau! ¡Televisión! Papá Cerdito no encuentra el almuerzo. ¡Es imposible! Si esta fuera mi cocina, el almuerzo estaría... ¡Aquí! ¡Ah! ¡Bien hecho, Peppa! Peppa encontró el almuerzo. ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Los señores patos! ¡Hola, señores patos! ¿Quieren un poco de pan? A Peppa y a George les encanta alimentar a los patos. ¡Cuidado! ¡Plantas grandes a la vista! ¡No te preocupes! ¡El bote del abuelo pasará sin problemas! ¿Estamos atorados? No. Podemos ir de reversa. ¿Y ahora estamos atorados? Sí. ¡Ay, no! El bote del abuelo está atorado en las plantas. Voy a dar un empujoncito. ¡Con cuidado, Papá Cerdito! Sé lo que estoy haciendo. Cuando diga ahora, enciendan el motor. ¡A la orden, Papá Capitán! ¡Ahora! Papá Cerdito logra sacar el bote de las plantas. ¡Hurra! ¡Rápido, Papi! ¡Salta al bote! ¡Ay, no! Papá Cerdito se quedó atrás. ¡Nada rápido, Papi! ¡Apaga el motor! ¿Qué está diciendo? ¡Apago el motor! ¡Papá dice que apagues el motor! ¿Estás bien, Papá Cerdito? Sí, estoy bien. Pero regresemos a casa antes de que tengamos más aventuras. ¡A la orden, Papá Capitán! Ya se tardaron mucho. Espero que mi bote esté bien. ¡Mira! ¡Ahí vienen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Voy a estacionar el bote! Estacionas un auto, pero un bote lo tienes que anclar. Te mostraré. Abuelo Cerdito, va a anclar el bote. El secreto para anclar es hacerlo con mucho cuidado. ¡Cuidado con el puente! ¿Qué? ¡Cuidado de entrar a ti! ¡Ah! ¡Ah! No fue mi intención hacer esto. ¡Miren! ¡El abuelo chocó su bote! ¡No importa, abuelo! Te podrás divertir mucho al repararlo. Eso es cierto. A mí me fascina reparar cosas. ¿Te ayudo a reparar tu bote, abuelo? ¡Oh! ¡Por supuesto que sí, Peppa! ¡El apagón! Ya casi es de noche. Peppa y George están en la sala bailando su canción favorita. Papá Cerdito está en la entrada aspirando la alfombra. Y Mamá Cerdita está en el estudio haciendo trabajo importante en la computadora. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mami, papi! Está oscuro. Y la música se apagó. Y mi aspiradora no funciona. Y mi computadora se apagó. ¡Oh! Mamá Cerdita, intenta encender la luz, pero esta no se enciende. Debe ser un apagón. ¿Qué es un apagón? Un apagón es cuando no hay electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es la que hace que en casa funcione todo. ¿Puede regresar la electricidad otra vez? Sí. Pero por lo mientras, necesitamos una linterna. Creo que hay una linterna en el sótano. De acuerdo. Iré a buscarla. ¿Vas a estar bien, papá? ¡Oh! Voy a estar bien. Puedo ver muy bien en la oscuridad. ¿Quién puso eso ahí? ¡Oh! ¡Papi! ¿Estás bien? ¡Sí! Es que está muy oscuro aquí abajo. ¡Oh! Acabo de recordar. Y creo que la linterna está en la cocina. ¡Ajá! Mamá Cerdita encontró la linterna. ¿Puedo llevar la linterna, mami? Está bien. George, mírame. Peppa hace un rostro gracioso. No es nada, George. Es tu hermana Peppa. ¡Ja, ja, 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 ja. Por suerte, estuve en la cocina todo el tiempo. ¡Qué golpe de suerte! Ahora solo nos queda esperar hasta que la electricidad regrese. ¿Cuánto tiempo tardará exactamente? Ah, yo diría que exactamente mucho tiempo. Ah, pero George y yo queremos seguir bailando. ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Podemos ver televisión! ¡Ah! ¡No enciende! ¡Ja, ja, 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 ja! La televisión necesita electricidad también. ¿En serio? ¡Sí! ¡Oh! ¿Ahora qué vamos a hacer? En años antiguos, cuando no existía la televisión, los niños tenían que inventar sus propios juegos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡Necesito una caja de cartón! ¿Qué hace Peppa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mami! ¿Puedes hacer un agujero en la caja, por favor? ¿Para qué? ¡Ya verás! Mamá Cerdita hace un agujero en la caja de cartón. Aquí tienes, Peppa. ¡Gracias! Ahora siéntense todos allá. Y George, apunta con la linterna hacia mí. ¡Bienvenidos a Peppa Noticias! ¡Yo soy Peppa Cerdita! Peppa hizo su propia televisión. Hoy, el mundo entero dejó de trabajar porque hubo un apagón. Y toda la electricidad se fue. Muy bien, Peppa. ¡Papá Cerdito dice que la electricidad no regresará por mucho, mucho tiempo! ¡Oh! ¡La electricidad regresó! ¡Hurra! ¡Oigan! ¡Todavía no termino! ¡Apaguen las luces! Está bien, Peppa. Bien. ¡Ah! Tengo noticias muy importantes. La reina encontró más electricidad. Y dice que todos pueden estar felices de nuevo. ¡Qué bien, Peppa! ¡Hurra! ¡Vamos a bailar! Peppa disfrutó mucho el apagón, pero está feliz porque regresó la luz. ¡Puja! ¡Hurra! Gracias por ver el video